Aquí están, estos son, son los yayos en acción. Buenos días, me llamo Andrés, soy miembro de los yayos flautas y estamos allí porque estamos llevando a cabo una campaña que nuestro lema es en defensa del sistema público de pensiones. Estamos defendiendo el sistema público porque creemos en ello. Entonces estamos llevando a cabo una serie de mesas informativas a lo largo de todo lo que es la comunidad murciana y esto va a tener un colofón el día 7 de octubre con una charla a colopio a cargo de Héctor Illueca que es profesor de la Universidad de Valencia, inspector de trabajo y seguridad social. Y el día 10 a las 11 de la mañana vamos a tener una concentración, manifestación en frente del Instituto Nacional de la Seguridad Social aquí en Alfonso X el Sabio. Por lo tanto esperamos y convocamos a todas aquellas personas que se sientan de alguna forma dañadas por esta reforma de las pensiones, esta reforma que hizo este gobierno en el 2013, porque efectivamente vemos peligrar el sistema público de pensiones y peligrando el sistema público de pensiones, peligrando nuestras pensiones, peligra nuestra dignidad. Aquí están, estos son, son los yachos en acción.